Bueno, vamos con Tony López. Tengo a Tony López ya en la línea telefónica. ¿Sí? A ver, Tony, te escucho. Muy buena tarde. Muy buenas tardes, maestro Ruiz Quirín. Un gusto saludarle a usted y a todo el auditorio para informarles que este jueves los diputados locales del Congreso del Estado pudieran aprobar la iniciativa del matrimonio igualitario que se presentará mañana en el Pleno del Poder Legislativo. Le comento que hoy entrevistamos a Celeste Tadella Riola, quien es una de las diputadas que va a promover esta iniciativa el día de mañana, y ella nos señaló que van a someter a consideración de los diputados que esta iniciativa se turne como de urgente y obvia resolución para poder ser aprobada en la misma sesión. Nos dice que es ella, junto con la diputada Rosalena Trujillo, van a someter a urgente y obvia resolución. Eso quiere decir que van a pedir que sea en una sola votación, se va a decidir en el mismo Pleno, si así lo disponen los diputados locales, aun que no se han instalado las comisiones. De no aprobarse esto, maestro, esta iniciativa se turnaría a las respectivas comisiones para su estudio y dictaminación una vez que se instalen. También nos detallaba que la iniciativa del matrimonio igualitario representa una lucha histórica para la comunidad LGBT, al reiterar que 22 entidades del país han adaptado su legislación en ese sentido. También le comento, maestro, que tuvimos la oportunidad de platicar con el dirigente del PRI, Ernesto de Lucas Hopkins, quien además es el coordinador de los diputados PRIistas en el Congreso, y él nos decía que él cree que es un tema crítico, cuestionado, que llega como cosa juzgada por la Suprema Corte, pero que debe discutirse. Dice que no ve la prisa de que se decrete como de urgente y obvia resolución, así como lo van a votar el día de mañana. También nos detalló que no dictarán una línea partidista para votar esta propuesta, por lo que cada integrante del PRI tendrá la libertad de aprobar o rechazar el punto de acuerdo, mientras nos adelanta Ernesto de Lucas que él votará en contra, pero por el procedimiento legislativo, no porque esté en contra del matrimonio igualitario. Eso es mi reporte, maestro. Muy buenas tardes.